O les hice esta pregunta, ¿no? Y acá había respuestas variables, ¿no? La mayoría respondió diclofenaco, pero algunos, yo deduzco también porque lo habrán escuchado en alguien. Uno de nosotros puede haber tenido lumbalgia o dolor de espalda y haber ido a una clínica y le han recetado eso y les mejoró. Sí, ¿no? Porque igual están usando un antiinflamatorio, ¿no? Que es diclofenaco, ¿no? Va a hacer efecto. No hay discusión en eso. Pero no hay ninguna ventaja. El medicamento es el mismo. O sea, vía oral o sea, intramuscular. Hablando de dosis, obviamente, si yo pongo 75 miligramos, obviamente es mejor que dar 50 miligramos. Pero si yo doy 100 miligramos de diclofenaco, es mejor que 75 miligramos, simplemente por dosis, ¿no? Pero la intramuscular no la usen, prefieran la vía oral en todo cualquier manejo de dolor. Porque la única diferencia en cuanto a intramuscular, porque alguien dice más rápido, me dicen la farmacología, son minutos. No es horas. Esperar 15 minutos o un poco más o menos para que me calme el dolor versus tener un absceso glúteo o falciditis necrotizante, que es mejor, ¿no?